En el primer tablero que nos aparece de vectores, explicar cómo está compuesto un J-Pain, ¿vale? Un J-Pain en sí es una interfaz gráfica, así como es esto que tengo en este momento que estoy moviendo, esto es una interfaz gráfica, todo esto es una interfaz gráfica. Si se nota en especial, la interfaz gráfica tiene por aquí una bandita arriba, yo la tengo configurada de color naranja, ¿vale? Si yo abro cualquier aplicación, ¿vale? Entonces el explorador de archivos por aquí arriba también tiene otra bandita, esta está configurada con una bandita transparente negra, es el apartado de esta interfaz gráfica. Se nota que esta interfaz gráfica que tenemos acá, al fondo, tiene como una figura representativa y tiene un sitio donde colocamos nuestros mensajes, que puedo estar trabajando ya de los J-Pain, entonces que tienen acá este apartadito, esta banda, ¿sí? Y por acá tienen un título, y acá tiene un título, inclusive la podemos personalizar tanto y acá le colocamos como una figura dirigida a esta aplicación. Acá tenemos ya como un ícono, ¿sí? representativo a lo que se está mostrando. Esta interfaz gráfica, si es error, una X, interrogación, por ejemplo, por allá un signo de admiración, si fuera una advertencia y este apartado que ya en sí es todo esto que estoy señalando, todo esto, todo esto, viene nuestro, como el texto a mandar, texto y título, ¿vale? de nuestro J-Pain. ¡Gracias!